Muy bien, la semana de los pasteles que le arrancó nuestro gran amigazo Juan Braceli y hoy la culminamos. Le mandamos un beso grande a Juan, que hoy no pudo venir y está muy bien. Osobuco. Qué rico. ¿Le gusta el osobuco? Es un colazo de media cancha el osobuco. Con una cocción prolongada, tenés una carne de primera espectacular. Vas a la carnicería, obviamente, y le pedís al carnicero que te cortes. Ya hay, a veces, viste, en la vidriera, en los mostradores, ya lo tiene el osobuco. Más o menos, para que sea bien carnoso, dos dedos de frente, dos dedos de alto para estos osobucos. Espectacular. Obviamente, acá está el tuétano. Que el mismo tuétano, esto lo podés sacar, lo sumergís en agua fría para que se vaya todo el vestigio de sangre. Y podés dorar bien con esa materia grasa, con el tuétano. No podés dorar bien los osobuco. Eso es una posibilidad. El afamado caracú. El famoso caracú. Exactamente, pero esto se lo vamos a dejar. Se lo vamos a dejar hoy para que también le dé sabor, que le aporte sabor a este pastel. Y te cuento que la mejor carne la encontrás en Carnes Moreira. Descargá la app Moreira Delivery y hacé tu pedido. Oferta 5 kilos de asado a 2.500 pesos. Envío gratis a todo Cava, Ciudad de Buenos Aires. Horrible Cava, no me gusta. Seguilos en Instagram como arroba carnesmoreira. Ok. Escanea el QR o ingresá en moreira.pb2free.com.ar y hacé tu pedido. Horrible. Horrible. No me gusta. Horrible. Che, me da un toquecito a las manos. Vamos a hacer un pastel tremendo, rico, rico, sabroso, jugoso, contundente. Con una carne que es osobuco, pero puede ser siempre que sea cocción prolongada, puede ser una carne de las más económicas. Puede ser tortuguita, puede ser palomita, amigo. Horrible. Horrible. Puede ser roast beef también, pero el osobuco le da. La idea después es desmenuzarlo bien y te quede espectacular. Le voy a colocar en la base un toquecito. Pero ya toda la placa directamente, no lo dore el osobuco, ya todo el trabajo lo va a hacer el horno. Así que acá te olvidás un poco de aceite de oliva en la base o aceite común, el aceite que vos tengas en tu casa. Y vamos colocando buena cantidad, una cama de verduras, una famosa mirepoix, cebolla, una o dos cebollas cortadas gruesas. ¿Por qué? Porque toda esta preparación, todas estas verduras, obviamente, hacer una cocción prolongada, se van a achicar un poquito. Pero creo que toda esta verdura también le va a aportar sabor y humedad y aprovechás todo. Cebolla. Vamos con puerro, amigo. Buena cantidad de puerro. Vamos a cortar un toquecito. El puerro. El puerro va. Y el apio. También. 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 Este lo vamos a dejar entero porque quiero que quede enterito así. Zanahoria. Una o dos zanahorias también cortadas ahí en cubos grandes. Vamos a cortar un poquito más esta. Zanahoria, amigo, todo esto, obviamente, lo vamos a recuperar y va a formar parte de este pastel de osobuco. Hermoso. En esta semana de los pasteles. Le mandamos un beso grande a Juan Braceli, que lo inició allá el día lunes. Pasteles que son nutritivos, con lo que hay en casa. Es ideal esta receta también para hacerla con la tarjeta alimentar. Mirá vos. Verduras, bien sencillo. Zanahoria, puerro. Vamos a cortar un poco de apio. Es una verdura que siempre tenés que tener en casa porque son las verduras clásicas de cualquier carne. Sopa. Acá comienza todo. Claro. Después de ahí, ponele lo que quieras. Acá el éxito, acá empieza el éxito y el sabor de la receta. Ahora, apio por acá, amigo, le vamos a poner un poquito de sal que tengo por acá a la verdura. Muy bien. Y esto va a recibir, obviamente, a las rodajas de osobuco. No me quiero... ¿Qué te falta? Tenemos una pinza porque no me quiero volver a lavar las manos. Lo agarro con un tenedor, lo agarro con un tenedor. Un tenedorcito que lo agarro con un tenedor. Perfecto. Y acá colocamos, obviamente, las rodajas que te habían dicho, te había dicho. Mejor dicho. Qué moso. Dos dedos de... Pero esto, obviamente, pedilo como vos quieras. Acá tenemos mucha carne y yo te digo que con dos, con tres de estas rodajas ya tenemos un pastel listo. Mirá, tenía cinco. Le vamos a poner una más, amigo. Y ya con esto, te digo, hacemos un pastel de... De... De iba a decir una mala palabra. Pero un pastel espectacular. Se entiende, Juan. Se entiende. Se entiende, ¿no? Se entiende. A esto le vamos a poner cáscara de... Un poquito de cáscara de naranja. Algo cítrico viene bien. O puede ser limón también. Si tenés alguna ramita de canela, le ponés alguna ramita de canela. Anomatizando la preparación. Sí. Agarramos una cabeza, media cabeza de ajo. Yo la corté por la mitad. Mirá, mira qué lindo que está este ajo, ¿eh? Esta la reservo, esta mitad la coloco por acá. Le vamos a poner también una hoja de laurel y le vamos a poner hierbas. Si tenés hierbas en tu casa, usalas. Están buenísimas. Le dan sabor a tus comidas, las potencian. Romero, venga por acá que le va muy bien. Y le vamos a poner algo más suave, que es el tomillo. Entonces le pongo un poquito más de cantidad. Mirá lo que es. Esto ya es una linda foto. Ya es el éxito de esta receta. Ya está garantizado porque tiene mucho sabor. Le voy a volver a colocar un poco de sal. Igual rectificá bien todos los sabores después de que salga toda esta preparación del horno. Le vamos a poner un poco de sal. Ya le había puesto un poco de sal a las verduras. Un poco de pimienta negra, amigo. Muy bien, Juanito. Pimienta negra. Que podrían ir unos granos también. Granos, sí. Un granito ahí entero a la... Lo hacemos, mirá. Te sacamos el capochón. Muy bien, para los caldos, para las cocciones largas, para los guisos. Dos o tres granitos de pimienta. Un buen puñado de pimienta negra. Inclusive si te toca esa presencia cuando lo comés, sí, qué rico también. ¡Eh! El que no tiene problema. Vas a maldecir un poquito. Che, le ponemos... A pedido del mono, ¿eh? Le pusimos granos de pimienta. Le puse sal. Sí. Me meto, perdón. No entendías por qué haber dicho eso, Juanito. Disculpá. Pero meta sí. Meta sí sí de la familia, usted. Un poquito de aceite de oliva. Muy bien. Y obviamente, al cocinarse a tiempo prolongado, lo dijo el mono al principio, precio breciado o braseado, dicen los libros. Es una cocción prolongada, que tiene que tener un medio líquido. Entonces a esto le vamos a poner un poquito de caldo. Qué rico. Nada más que caldo, ¿eh? Sí. Un rico caldo. Si querés, un vino blanco, le ponés un vino blanco y el resto caldo. O simplemente agua. ¿Por qué? Porque ya las mismas verduras que pusiste de base te van a generar un rico sabor, un rico caldo. Entonces, acá teníamos un rico caldo que siempre hacemos para el programa. Acá el Dan Willy siempre se manda unos caldos tremendos. Pero puede ser mitad agua, mitad vino blanco, puede ser vino tinto también. Muy bien. Pero lo importante, para una cocción prolongada, que el horno ya lo tengo precalentado, tiene que ser, obviamente, con un medio líquido y bien tapado. Bien tapado. Horno, 170 grados aproximadamente. Hablamos de un horno medio. Y lo vamos a cocinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que, obviamente, esté la carne bien tierna y la puedas deshilachar, como vamos a hacer ahora. Siempre es importante que quede líquido para que sea un pastel sabroso y húmedo. ¿Quedó claro? Estamos hablando de dos horitas de reducción a fuego. Te digo que estos son gruesitos. Sí, 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 totalmente. Dos horitas de reducción, tranquilo. Totalmente. Nada, te vas a dar cuenta primero que se despega el hueso. Lo importante, lo importante es, obviamente, que quede bien tapado, bien sellado. Andá viéndolo, atente cuando vas al horno, andá la hora, hora y media. A testear. A testear, obviamente. A pispiar y ver que está que siempre que tenga líquido. Y fíjate, obviamente, el grado de terneza de la carne. Cuando está listo, lo retirás. Y esto lo mando para acá, para Don Willy. ¿Puede, Willy? Sí, puede. Gracias, Willy, querido. Todo lo puede. Y estamos para armarlo, Pastel. Estamos para armarlo. ¿Usted no me querría dar una mano? Es lo que quiera. Porque estamos con poco de tiempo. Queremos que salga a marse. ¿Qué hora es? ¿Me hablan un poquito de acá? Menos 20. Menos 20, perfecto. Puré. Puré, papá. El mono le va a agregar un poquito de leche caliente. Queremos un puré fluido. Le podemos agregar un poco de queso de muzarella también. Le podemos agregar. Y le vamos a poner también un huevito para que te quede. Amigo Willy, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Me voy a poner un toque de los guantes para no ensuciarme tanto. Pero la idea es que, ¿ves el líquido que le queda ahí? Ese líquido tiene que quedar, obviamente, para que el pastel sea exitoso, sea húmedo y bien rico. Pastel nutritivo, porque tiene también buena cantidad de verdura. Y lo que hacemos ahora es, obviamente, mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Ah, mirá cómo se deshace. Sí, y siempre la carne así, desmechada, queda mucho más rica en textura. Si la querés, la podés picar, la picás. Pero la idea es, obviamente, romper, sacar los huesos, obviamente. El huesito lo vamos a dejar por acá. Y, obviamente, desmechar toda esta carne. Si ves partes, obviamente, de grasa, se las vas sacando. La idea es utilizar toda la carne. ¿Tenemos algún platito para poner la grasa, chicos? La gente no lo siente, pero el aroma que hay es tremendo, es tremendo. Sí, es rico. El oso buco, cocinado, lento y así todo desmechado, queda espectacular. Un platito de Willy para ir poniendo la grasa. Mirá, si crees que te quedan restitos de grasa, se los sacás. Y ahora es en puré que va a recibir este pastel que está haciendo nuestro amigo. Vamos a ir sacándole la grasa que está por acá. Che, se viene Marce Rienzo, con un servicio espectacular. Lindo el fin de semana para tomar un poco de vino. Y si te sobra, está el servicio de Marce Rienzo. Es qué hacemos, cómo conservamos los vinos, que me parece que está bueno ese servicio. Huele para hacerme un huevito que Juanito quiere. Sí, y ponle un poquito más de leche. Un poquito más de leche. Sí, ponle un poquito más de leche. Che, sacá el huesito, eh. Te miro por acá, eh. Sacáselo. Y, obviamente, todo el tuétano está acá adentro. Qué hermoso. Y le va a dar un sabor espectacular. El horno lo tenés, obviamente, ya a una temperatura. Subimos un poco la temperatura del horno. Y acá mismo, esto, probalo. Acá no lo podemos probar, pero primero que te quede bien húmedo. Y después, probate un poquito de carne a ver cómo está. Si le falta algún picantito, algún sabor. Ponele pimentón, ponle ají molido, que yo no le puse. Pero dale sabor. Ya tenía romero, tenía tomillo. Y acá mismo, amigo, le vamos a poner. Mirá, tenía huevo duro. Como a mí, no me gusta el huevo duro. Esta receta la había mandado Juan Brasile. Y como a mí no me piache el huevo duro, me gusta, pero no tanto, no se lo voy a poner. Pero vos, tranquilamente, se lo podrías poner. Le vamos a poner aceitunas, sí. Un poquito de aceitunas así, verdes, picadas. Obviamente, sin carozo. Un toquecito. Acá hay reminiscencia de su Mendoza, de su Mendoza natal de Juan. Puede ir tranquilamente. ¿Te gusta la pasa de uva? Sí. A mí me encanta. ¿Te gusta la pasa de uva? Sí, me encanta. Y le ponés. Queda espectacular. Y acá mismo. Venga, amigo. Se soltó. Viste, una vez que se suelta, ya está. Bien. Bien, siempre la leche caliente al puré. Venga por acá. Ahí está. Y le ponemos una buena cantidad de puré. Va a tener un poquito más de carne, obviamente. A mí los purés me gustan la carne adentro y, obviamente, la carne abajo. No me gusta hacer puré y carne. Me gusta hacer carne y luego puré. Sí, muy bien. Che, este es un... Te digo que ¿cuántos comen acá? No, no, ahí por lo menos seis. Sí, y bien generoso, ¿eh? Sí, sí, por lo menos seis. El puré espectacular que preparó el mono. Un puré muy simple. Inclusive no le pusimos manteca. Solamente le puso un poco de leche caliente. Le puso una moscada que la estuve viendo por ahí. Y esto se va al horno, obviamente, porque lo vamos a gratinar con un poquito de queso. ¿Bonito? Sí, obvio. Y te queda un pastel espectacular. Terminando la semana, obviamente, de los pasteles que arrancó Juan allá por el lunes. Hizo de pescado, hizo de cerdo, hizo de pollo. ¿Te quedó espectacular? Vamos a poner todo esto por acá. Juanito, para agregar algo. Sí. Esto mismo que hiciste vos, tranquilamente se podría hacer para el que le gusta con cordero, ¿eh? ¡Sí! Lo mismo, el mismo procedimiento de la receta. ¿Con qué corte de cordero lo harías, bonito? Bueno, los garrones existen en este caso. El garrón porque va a representar lo que es el oso buco, pero la pieza ya es más grande entera sola. Totalmente. Lo mismo, los garrones son súper económicos si los conseguís. Sí. Los de cordero son exquisitos. Totalmente. Mezclamos el purecito por acá. Horno, te está esperando horno fuerte. Le metemos, recordá que tenía un poco de huevo, por eso va a armarse bien este pastel. Che, yo lo dejé exageradamente líquido, pero yo quiero que me quede húmedo. No hay peor cosa que un pastel que esté... Lo dijiste de movida. Que esté seco. ¿Ves todo ese juguito? Es ideal ese juguito, obviamente, para comer un pastel súper, súper húmedo, rico. Le metemos un poquito de queso de rallar. Y el amigo, un poco de queso, un queso duro de rallar para que la quede bien. Y el amigo Juan Braceli, que me encanta para los pasteles, le ponía una pizca de azúcar. Un toquecito de azúcar para que tenga ese saborcito, pero un tejo de azúcar. Esto se va al horno, obviamente se te dora bien el puré y tenés listo un pastel. Tremendo de oso buco para toda la Argentina.